hola hola chiquitas acá arriba en otro vídeo de fobis ayer a todos los que vieron me tocó mi terrible ultra raro de dos llaves si gente sobre temporada un terrible rusty pero bueno con la frente en alto ya seguir jugando porque así como nos toca rusty no puede tocar legendario ya nos tocó legendario también hace dos temporadas y no me quejo porque me tocó en uno me tocó beauty y en el otro oa vos creo uno de los dos y a broni y ahora nos tocó a qué triste pero bueno vamos a darle a ver se reinició la temporada todos bajamos a tres mil copas estamos que nos enfrentamos a gente que sabe jugar tanto como gente que no sabe así que ojalá que nos toque uno que no sepa para poder darle se viene vídeo de brawlers también ya recuperando mi cuenta le voy adelantando nadie comentó su su link para darle la cuenta aunque la cuenta tiene sólo como 600 trofeos la cuenta nueva así que no me va a doler este eliminarla no aunque grabe unos vídeos con eso pero ahora vamos a ver subir vídeos que con todos los brawlers este con todos los brawlers que he sacado no que es montones no tengo los últimos porque no he jugado hace tiempo y a darle no el pequeño anuncio que les quería dar bueno después de un minuto y medio se encuentra sí o sí partida así que no desesperen ojalá que sea más pachico porque no dure mucho y se suelto que el vídeo bien 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 el único rey el único rey uy gente yo soy el shinigami el rey de los de los de la muerte así que humilde humildad gente humildad humildad huy gente este de que creo que quiere farmear está farmeando creo está haciendo la misión vamos a hacer lo mismo lo mismo vamos a jugarle tú nomás tienes esos yo también los tengo mi king mi ado kingston la novia y el novio mira que me vas a sacar cuál va a ser tu siguiente fobia a la gente este está fedeando este está fedeando gente que estará haciendo misión no ya hay que dejarle que haga su misión hay que acabar con su sufrimiento lo más rápido posible hay que sacar un fobia que quite mucha vida este de acá está haciendo misión yo ya terminé de hacer la misión así que normal he fedeado mucho sí no hay que tratar de sacar la como se llama la de coger la casilla para que la haga rápido está fedeando está haciendo la misión pues de los zombies que todavía no acaba yo creo que ya acabó ayer acabó yo creo que ayer acabó esto ¿a quién? ¿a quién? ¿a usted de aquí? ¿por qué no me lo mate gente? ah no igual me lo mata no había visto a a ese de aquí a map si a su gente ¿qué fue? el único rey está haciendo misión ¿qué estará haciendo? yo si ya no quiero bajar trofeo ya hay mucho fedeado ya las partidas cuando tenía que jugar evento he fedeado mucho pero sigue sacando un dimensionales o de repente él pensará que sigue el evento porque yo que sepa el evento ya acabó el evento ya acabó pero si me está sacando dimensionales y si me está sacando zombies se imaginan que me gane que ahorita haga algo y me gane ¿qué sería no? de repente saca no sé ¿qué sacamos con 7? algo que que pegue duro este de acá este de aquí pega duro durísimo aquí a su cobria le vamos a quitar pero duro duro durísimo aquí está haciendo misión pero miren como no se haya acabado el evento han dado más días creo no creo que siga siendo el evento gente ¿qué fue? ¿qué fue? este aquí que más que más este debe ser nivel 40 de 40 a 50 no creo que sea más sigue haciendo misión gente confirmamos porque ha sacado puro dimensional nada más dimensional y zombie no pete de aquí ya también porque saca bombita si ese no es dimensional ya vamos a coger casilla nada más para acabar esto ya quiero tener los sobres 2000 gente para ver que nos va a tocar de repente ya no digo nada que me toca legendario porque ya dije me va a tocar legendario y me tocó esa cochinada de rusty triste gente triste triste muy triste vamos a sacarlo a beauty bad sushi oye como me va a poder este envenenar jeje soy cuero todavía ¿no? ese bad sushi así no lo ves en partida gente que medio medio raro quiero ver si las misiones siguen ah siguen quedan 8 horas con razón está fedeando ah con razón ¿han visto? yo ya lo hice si pero gente yo ¿a qué costo? ¿a qué costo yo lo hice? uy 10 gemitas bien 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 ¿cuánto tengo? 1334 ya sobraron ¿a qué costo? ¿a qué costo yo hice las misiones gente? estoy topo 24 ahorita ¿a qué costo? costo de pura derrota gente todas estas derrotas que están viendo es porque he fedeado para hacer las las misiones pero ya las hice así que ya estamos un poquito más tranquilos entonces hoy día lunes termina el evento ya pensaba que terminaba ayer yo lo he terminado o sea ayer o sea tenía para terminarlo hasta hoy día no no lo terminé ayer anteayer lo terminé sí o sea tenía dos días más o sea pero lo quería hacer el toque de repente tenía cosas que hacer o no sé y ni iba a poder hacerlo por eso traté de terminar lo más rápido posible no se escucha no se escucha el audio interesante con razón que el pato estaba fedeando ahorita nos va a tocar otro ojalá que también fede así subimos copitas pero gente si en realidad este el evento estaba difícil y las recompensas las redujeron bueno en la universidad también estaba mucho 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 este muchas recompensas nos dieron demasiado gente casi casi creo que nos dieron algo de 500 500 500 este si va a jugar aunque es dimensional aunque es dimensional si gente también está haciendo la misión está haciendo la misión pero parece que quiere jugar acá gente una vez me hicieron con el repeller una jugada que casi me hace rendirme gente casi me hace rendirme vamos a comer trampas para que no nos lo mate y sacamos amor de win y ponemos amor de win acá solo usamos que cometemos para que se den cuenta que yo no estoy haciendo misión que yo si voy a jugar en serio porque yo hice las misiones ya no sé lo que quiere que haga ahora tiene que sacar alguien lanzador y ponerlo aquí 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 en la casilla de en la casilla bueno en el fortalecedor ya entonces si mata mi entonces lo íbamos a curar si lo íbamos a curar curate ya ahora ponemos este de aquí acá este de aquí lo ponemos aquí y nada más ¿por qué? porque de repente si el viene a la casilla de fortalecedor aquí mata mi morderway por eso que aquí no me lo dejamos y este de acá ya puede subir arriba a coger la casilla de acá pero primero quiero romper esta parte de aquí para poner a mi monstruos humor ahí para que defienda ¿cuánto de día tiene? 590 ¿mi botula cuánto tiene? ¿aguanta su ulti o no aguanta su ulti? 665 585 si la aguanta creo gente venimos aquí venimos aquí este que se cuide una más y ponemos a batula acá y terminamos el turno esto aquí la cosa es que si me mata con este o con este este acá ¿qué más? nada más no, 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 no ya vi ya vi sus intenciones lo que quiero hacer es poner su gravedilla aquí y cortar este muro de acá igual la araña me sirve ahí muchísimo ya, a ver ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a matar a la batula? ¿cómo la vas a matar? eso me interesa no la va a matar gente ¿se muere? ¿se muere ese grave con estos dos nada más ya? es momento de sacar este de aquí la repelde ahorita van a ver por qué se los digo van a entender aquí acá aquí ya acá ¿qué puede morir? me va este enfermar a mi arañita lo voy a llevar a curar a mi batula este de aquí me lo mata este no no ahí está bien se me va a enfermar a mi araña gente ahí todo está bien vamos a ir a curar a mi batula porque sirve de sacrificio de nuevo me lo enferma y enfermado por gracioso bueno este ya está muerto así que ¿cuánto cuánto dura mi veneno? 3 3 por 5 15 15 por 3 15 después de 1700 riquito aquí se va a curar encima este este lo voy a poner a mi rapel era aquí ya estoy hablando puro veneno gente tengo ganas de ir a envenenarlo pero no no voy a ganar nada si lo envenené mejor lo voy a llevar a curar si mejor lo voy a curar nada más esto aquí ya me envenenaste uy pero ya 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 me envenenaste si me mete otro otro este otra maldición a un a un fobie de aquí le va a salir muy rentable esto de acá más atrás aquí nada más porque este aquí nos quiere venir a envenenar a mi battle también le llevamos hacia atrás y este aquí aquí nada más aquí nada más ya como deje el pollo ahí se lo mato no sé no sé pero se lo mato ya ya todavía va a tener un montón de vida todavía porque se va a curar 200 de 1400 de 1000 si la puedo curar todavía lo bueno es que tengo sacrificios este de aquí este puño desnudo quisiera que esté en el lugar del morder wing aquí en este lugar del morder wing y lo tiro gente acá atrás porque con el repel le empujo el corazón y se van acá al hueco gente lo siente a poder envenenar el formato acá lo puedo jalar no si lo puedo jalar acá pero no lo mato porque yo tiene 590 bien 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 ahí este aquí qué más esto si viene con su zorro me lo mata gente bien hábil ¿no? deja piense que no me he dado cuenta gente aquí puedo matar a este de aquí puedo matar a este si lo empujo con mi repel pero no no me va a convenir no me va a convenir mejor espero que el pollo esté en ese lugar cuando el pollo esté en ese lugar lo voy a empujar empujar lo voy a empujar pero o sea solamente lo puedo hacer una vez porque si yo lo si yo intento hacerlo se va dar cuenta que es lo que quiero hacer ahí hay que tapullito no no subes no subes no subes ya este tenemos que llevar a la araña arriba porque este aquí ya me quiere envenenar este ya me quiere envenenar enfermar mejor dicho acá me va quedar mil de vida entonces llevamos este vamos aquí este lo ponemos aquí y hay que sacar un mecánico un mecánico pero duro porque para que aguante este de aquí a los golpes de él y para que si él quiere venir envenenar no va poder ya esto va tú la cura tiene más madre cura tiene más batula ya pero él lo que quiere hacer es venir y atacar a mi muerto estamos en eso sí entonces vamos retroceder un poquito ahí no más tranquilo tranquilo más tranquilo ay la araña grita así no a ver vas a pegar a mi araña la vas a matar en serio tan agresivo gente va a matar a mi araña sí pero de ahí te mueres y lo sabes esto esto a matar y con este te mata gente me ha quitado mucho daño ya mi bote lo sube ahí y vete vete yo te pongo yo te pongo y estoy viendo sus intenciones estoy viendo sus intenciones quiere venir atacar mi corazón con este este quito mucho 800 ya que haces vas a matar al araña entonces si va a matar a la araña ya tendré que ni siquiera lo mato ni siquiera lo mato ahora si lo mato uy eso si le salió muy rentable gente eso le salió super rentable demasiado rentable diría yo que si salió demasiado rentable su máquina son 700 eso ya está muy alto ya escuchándolo mate encima esto acá empujamos a todos tomamos el pollo aquí sigue bien si no tiene vida le damos aquí hasta acá uno de todos aquí choclita no nos queda aquí nada más ya ahora como ya no tiene sé que lo va a sacrificar acá ¿por qué? porque quiero que este me envenene con este de acá y yo matarlo 1200 si lo mato me sirve gente pero solo me va a tocar me va a quedar cinco llaves para sacar una win condition ya ¿qué vas a hacer ahora? tienes que ir curar bueno este de aquí ya se va a morir pero tiene que morir pegando tengo que ir a curar a mi a mi hibo gente me la está haciendo difícil ya bien ¿qué vas a hacer me tienes que envenenar pero te vas a morir y ahora vas a dejar vivo batula si te me eres claro que vive batula 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 le va a matar a este de aquí a este de aquí quiere comer pero ya ya que bien me gusta me gusta me gusta me gusta que me saco una araña bien jugado bien jugada esa araña 700 ya le queda un poquito de vida nada más tenemos que usarlos obviamente vamos a poner un muro acá aquí vamos a poner un muro mira mira a verlo deja de vida nosotros tenemos un poco aquí no aguanta no 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 está bien pensé que podía matar a araña aquí por aquí hasta acá hasta acá no tiene salto todavía no no tiene salto cuánto tiene no agente no vale la pena pero mato a este no no puedo este no tiene más o si lo mantengo vivo vivo y le pego se me acaba el tiempo gente se me acaba el tiempo no no se me más este de aquí ya puedo tirar el copitajo aquí y aquí no tomo eso y nada más por el momento ya no podía hacer nada para que se sale el moncrosmoor no jugó bien ese pollo porque no se metió a la araña y a este los terminó matando ahora voy a curar a a beauty terodáctil me parece que no es bueno pero tampoco es malo tiene que jalarlo si lo jala lo quita yo quiero que me jale a este para que no tenga jalada 1 2 3 4 5 6 7 7 tiene que morir alguien acá si o si gente barcila me gusta que saque barcila porque lo puede empujar lo puedo tirar no lo va a matar gente quiere que lo mate para sacar otro fobic ya se mueve si este se se muere 500 400 570 porque se lo va quitar 200 y le puedo llegar 200 viento es interesante esta partida este lo tenemos aquí este aquí pero antes le vamos a dar un regalito ahora lo tenemos aquí y ahora si esto lo botamos atrás si viene lo mata si lo mata, acá tengo que sacar puros curas puros curas nada más pero sacar cura acá es un arma de doble filo porque no sé pero es un arma de doble filo tengo ataque y si tengo ataque el zorro viene hasta acá no puede matar a nadie está aquí aquí está aquí bien, ahora está acá y está acá ¿han visto esa jugada con Batula? es una jugada pues de otro nivel y ahora tengo que esperar un turno para pegar con mi con mi repeller pero acá podía matar a mi ¡uy! ¿se habrá rendido? no lo mato ¿o sí? ¡au! sí me doy ¿se habrá rendido? sí, yo creo que ya se rindió porque todavía le va a matar casi todo nos vamos a pagar un rojo ¿no? ¿no? si se arrivera si, yo creo que el zorro No la mato, no la mato Oh si, se muere Clínico Got, gente, Clínico Got Confirmamos Clínico Got Lo matas, Clínico Uy, como vivió Como vivió ese Barsila Ese Barsila vivió ya porque la vida lo quiere Ya que se llama mi señor Bato y la gente como aguantado Como los grandes Clínico, no mueras No, no mueres clínico Pero si le pega doble desde ahí, si muere Pero ese suicida No, no muere, vive gente Clínico Clínico Clínico, no mueras No Clínico Ay, si se muere Clínico es un gusto Pero lo que vamos a hacer ahorita Es Le vamos a farmear Le vamos a farmear como nunca nadie en su vida le ha farmeado Y le sacamos Le quería sacar a Rusty, gente Le sacamos el dedo El dedo del medio Dedo del medio, sacado Listo Ahora Este rival me suena a rival 50 Rival de nivel 50 Por sus fobis que ha tenido No, no era el de mucho nivel Era humilde entre comillas A ver, un Taz Jenny 52 ¿Han visto? ¿Cómo se? Oye, pero que bien me jugó al pollo Me venían dos veces Bueno, chiquitas, cuídense Nos vemos en el siguiente video Chau, chau